Terminó la segunda vuelta, escuchamos el comentario de Gustavo Nigrelli. Diez puntos para Torres, nueve para Lemos, un total de veinte, dieciocho y medio para él. Este round fue un poquito más claro porque sus golpes fueron en mayor cantidad que la vez en el round pasado y con bastante eficacia. Ariel Messi y el comentario del tercer round. Yo se los relatos que te merezco. Cuando usted quiera. Gracias. No, me dejó el comentario, por eso sí. Ah, perdón. No, ahí Torres me gustó el boreado de izquierda en forma de swing que tocó la cara de Lemos otra vez. Llegó con un gancho de izquierda, Torres se está quejando de un cabellazo en la boca. Hay un corte de Gustavo. Fue el cabellazo de Lemos en la boca de Torres. Hay que ver lo que marca Correa ahora, atención, a veces se llama al médico. El doctor es el señor Pedro Macieles, facultativo que está hoy aquí. Está acercándose, seguramente por el rincón neutral que está a nuestra izquierda. A ver, sería fantástico que tengamos, creo que sí. Ahí está, mira, a ver. Ahí se va a ver el cabellazo que... Ahí está, clarito, el cabellazo de Lemos hacia Torres. ¿Lo viste? Sí, 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 perfecto. Vamos a ver si lo dejan seguir o no. Vamos a explicar por qué fue un cabellazo de Lemos. Le van a descontar un punto. A Lemos, sí señor, ahí está descontado el punto a Lemos. Se le pone difícil la pelea en tarjeta, ¿no? Sí, ya para colmo había perdido los dos primeros rounds, ahora con el punto este ya se le hace cuesta arriba a la pelea. Vamos a explicar que el cabellazo, intencional o no, es una infracción. Y se titula que hay cabellazo cuando uno de los dos boxeadores invade el terreno del otro, que está delimitado por la punta de su pie más adelante. Bueno, buena derecha, la de Torres, que llegó claramente a la cara de Lemos, que sale a buscar la pelea porque se encuentra abajo en las tarjetas, claramente. Están cambiando en el centro del otro, en el otro golpe. Se agrazan, interviene el señor Correa, otra vez vuelven a la lucha. El público... Otra vez las cabezas. El público, y que es bastante. Calculo, no soy muy bueno para esto, ¿no? Creo que hay 1500 personas en este estadio. No te sabría decir, Ariel, no sé calcular. Yo, por lo que veo, y sacando cuenta cantidad de espilas que uno contó que había, más o menos se puede ver esa cantidad. Otra vez atacando el chico de Chubut, pero contra las cuerdas lo pone a su rival. Lemos, no saca las manos, abraza. Y la habitora le llama la atención a Torres. Estamos en la tercera vuelta, ante último capítulo. Recordemos que está pactado a cuatro. Y que el hombre de pantalón negro sufrió el descuento de un punto en este asalto por un cabezazo aplicado a la boca de su rival, que lo cortó. Y que quizás lo ha perjudicado y no le ha dejado chances para atacar, porque seguramente le ha quitado posibilidad de respirar mejor, con una sangra por la boca o por la nariz. Eso le tiene inconveniente, ¿verdad? Sí, fue evidente, igual que el que puso la cabeza incorrectamente, en forma de infracción, fue Lemos, ¿no? Que adelantó demasiado a su cabezazo y cortó hacia el rival. Pese a ello, este round, bastante, o sea, fue digna la producción de Lemos después del descuento de puntos. Una buena izquierda por parte de Lemos, ahí recibió también un impacto de Torres. Han atacado los dos en esta oportunidad. La verdad es que cada vez que conecta Lemos y puede sacar diferencia, Torres devuelve y no se deja sacar ventajas. Guarda con las cabezas. Último segundo de la tercera vuelta, suena la campana. Creo que tenemos una nota, vamos. Qué preocupación, ¿eh? Con poquita ropa. Qué preocupación. Señor, entramos a la cuarta y última vuelta de este combate, en categoría Gallo, marcaba a nuestro comentarista Gustavo Nigrelli, que quiere escuchar su tarjeta porque hay un descuento de puntos y quiero saber quién ganó el round, por favor. Bueno, el round lo volvió a ganar para mí, Concepto Torres, 10 por 9 y medio, con un punto de descuento que se le aplicó a Lemos. La tarjeta final quedó en 30 para Torres, 27 para Lemos. Y esta es la última vuelta. Ariel Nessi y sus relatos. Muchas gracias. La izquierda por parte de Lemos, apenas rosa el rostro de su oponente, otra vez en la corta distancia, cuando a Lemos no le conviene, amarra a su rival, lo invita a bailar y automáticamente interviene con toda la pelea Carlos Correa para separarlos y para que vuelvan a la lucha. El rincón lo manda al boxeador de Santa Fe, a Lemos a tirar golpes, pero por el momento no puede o no tiene la chance de desbordar a su contrincante. Es la izquierda, es la derecha por parte de Torres. Golpe bajo. Que llega a la parte baja y el árbitro le está llamando la atención ahora a Lemos. Buen arbitraje hasta el momento de Correa, no tuvo inconvenientes, pese a que es muy cortada la pelea y hubo muchos abrazos, es cortado. Ahí están atacando los dos, quiere sacar la mejor parte de Torres, quiere sacarse de encima a su rival porque quiere amarrar. Ahí logra conectar una buena izquierda el chubutense. Otra vez, Iván, ¿cuántos abrazos de Torres? No, es el que propone el clink, es Lemos, evidentemente, aunque cuando acorta mucho la distancia, Torres también acepta el clink porque a él le termina la pelea larga, ¿no es cierto? Le cuento a todos los amigos de Boxeo para la Gente, a todos los amigos del Canal Cita Argentina, que entramos al último minuto de pelea. En el centro del ring, es Torres, que tira un ascendente de derecha y uno de izquierda. Fue en uppercat el segundo golpe, pero creo que lo logró barrer con el guante izquierdo, en este caso Lemos. Trabajando en el rincón rojo que corresponde a Torres, que se queja de un nuevo cabellazo, se toca la boca y el árbitro le descuenta. Un nuevo punto a Lemos, de que Gustavo Nigrelli marcará en su tarjeta dos puntos entre tal para el boxeador de Santa Fe que le han descontado. Recordemos que el nuevo reglamento no tiene cantidad de puntos por descontar. Pueden ser todas las vueltas un punto, no es como era antes, un punto, la segunda vez tres y después es calificación. Correcto, Ariel, lo dijiste todo vos. Muchas gracias. Le agradezco mucho que usted me vaya marcando lo que digo bien y lo que digo mal. Es que eso sí. Al fin y al cabo usted es un profesor de todo esto. Es que somos comentarios. Suena la campana, terminó el combate. Vamos a escuchar la tarjeta de final de boxeo para la gente en la voz de Gustavo Nigrelli. Pero no caben dudas que ganó Ramón Armando Torres. Sí, esa vuelta también fue para Torres diez por nueve más el punto de descuento que perdió. En total quedaría, sumando los dos puntos de descuento en contra de Lemos, quedaría cuarenta para Torres, treinta y cinco para Lemos. Combate. Tarjeta del señor Basilio Fletcher. Treinta y seis puntos y medio para Ramón Lemos. Treinta y nueve puntos y medio para Ramón Torres. Ganó Torre. Tarjeta del señor Ernesto Misray. Treinta y siete puntos para Ramón Lemos. Treinta y ocho puntos para Ramón Torres. Ganó Torre. Tarjeta del señor Héctor Miguel. Treinta y cinco puntos y medio para Ramón Lemos. Treinta y nueve puntos para Ramón Torres. Ganó por punto en decisión humana para el hombre que representa la caneta Olivia Romón Armando Torre. Coincidimos con el fallo en general no mucho con la tarjeta de Misray Kuki esta vez. Yo no coincido me permite ¿no? Muy poco me parece. Sí, sí, sí porque teniendo en cuenta con la tarjeta de Misray. Gracias por ver el video.